Y aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causar heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros El tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor Estás ciega pero te haberás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Tres veces no más Y aunque vengan a ofrecerte las estrellas Y por eso veas mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Estás ciega pero te haberás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos 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 Gracias por ver el video